El proyecto es más ambicioso que la candidatura a la que yo representan en este momento. Nosotros somos partes de la izquierda popular, que está en los movimientos sociales. Y la lista A de Igualdad para Chile congrega a todos aquellos que luchamos por un mundo más justo y más social. Yo llamo a mis amigos, a mis compañeros y a todos los habitantes de la Comunidad de Canela a apoyar la candidatura de Igualdad. La lista A, número uno. Muchos se han dicho, bueno, y que presento a ustedes de nuevo, que ya no hayan hecho otras personas. Lo nuevo que nosotros pretendemos hacer acá en Canela y en nuestro país es un municipio abierto a las organizaciones sociales, abierto a todas las personas. Nosotros apuntamos a la configuridad social. Los primeros fiscalizadores de la alcaldía y sus autoridades es el pueblo organizado en las organizaciones sociales. Nosotros apuntamos a que en Canela los principales fiscalizadores sean los propios habitantes para que ellos decidan en qué se invierten los recursos municipales. Nosotros vamos a hacer previsitos consultivos para que todos los dineros y todos los proyectos que se inviertan se hagan a partir de la necesidad de crear oficinas municipales en ocho pulos o seis pulos de desarrollo, que serían los sectores de agua fría, el sector de mincha, el sector de los rulos, Espíritu Santo, los huentes de la Oquén. Esos serían los sectores más y Espíritu Santo. Serían los sectores que yo concentraría a los habitantes y a través de una oficina municipal en estos sectores. Para aquellos que no están ahí con la política, que dicen que no quieren votar porque es más de lo mismo, yo les aseguro y les prometo que no es más de lo mismo. Igualdad para Chile es la única alternativa que en este momento existe en nuestro país y eso agrupa a la izquierda popular a la que orgullosamente yo represento.